¿Qué preocupa? Vamos a ver un video. Miren este video que le sucedió a un jugador de Curicó en el día de ayer. Mira. Claro, ese video que mostraban ustedes obedece a lo que pasó también en medio de toda esta situación que se generó en el exterior del Estadio Monumental. Este es un jugador que es Bayron Ollarzo de Curicó. ¿Qué pasa? Que cuando se estaba retirando, y esto también nosotros lo conocemos a través de la denuncia de sus propios familiares, estaba retirándose e intentaron un grupo de personas quitarle su indumentaria deportiva. O sea, lo que da cuenta de que no hay ningún acto, en ningún caso civilizado, ni menos cívico respecto al fútbol. Intentaron quitarle su indumentaria deportiva con esta forma, reducido el número, con una gran cantidad de personas que estaba prácticamente enajenada. Que es lo mismo que pasa cuando se generan otras situaciones. Lo decías tú, Rodrigo. Por ejemplo, con la botillería. Por ejemplo, también con los locales que había en el mall que está justo al frente. Para que la gente conozca, este mall tiene un sistema donde hay un subterráneo. Y en ese subterráneo hay locales desde cordonerías, paqueterías, hay también un servipack, hay un local de minimarket, comida de alimentos de mascota. Y ahí se ingresaron entonces también e intentaron sacar esos locales que tuvieron que perder su venta, tuvieron que bajar las cortinas. Lo mismo la botillería y lo mismo qué pasa con lo que ocurrió con este jugador y que veíamos en el video. Tremendo. Acá lo que hay que hacer son las sanciones duras. Sanciones duras, pero para que gente que no entre nunca más al estadio. Nunca más al estadio. Y que sean valientes porque yo sé que hay muchos políticos que en muchos periodos utilizan las barras bravas, Karen, para campañas políticas. Y los llevan y los llaman y se provocan un lazo, hay afecto. Financiamiento. Hay plata de por medio y terminan haciendo esto. Yo no sé cómo hay gente que se escuda en el deporte para cometer estos delitos. Imagínate, agarran basureros, los van, los incendian, acá roban una pyme, Karen. Eso da mucha pena. Bueno, todos los destrozos, por supuesto, pero ahí vemos esa vía como de barrio, ¿no es cierto?, que empieza a verse también afectada, vulnerada. Yo creo que lo que dices tú, Sepo, tienes muchas razones, que sea ejemplificador. Yo creo que las sanciones, ¿no es cierto?, a estas alturas lo que uno espera es que sea así. Y, por supuesto, también volvemos al tema de la salud mental, esto de haber estado confinado. Si había patologías, yo creo que se agudizaron con la pandemia. Porque de verdad que aquí aflora como lo peor, ya, es no saber respetar, es no saber festejar. Ahí lo dice, mira, se arruina todo finalmente. Todo el espectáculo deportivo, o lo que podía ser una linda tarde familiar, se arruina. Sí, pues, y un jugador de Curicó, de tu mismo equipo, fuiste o lo agrediste para robarle la camiseta. Claro. Y le terminas pegando una patada a tu propio jugador, al que tú quieres, al que tú defiendes, al que tú alientas, se supone que son hinchas leales, imagínate cómo termina. Bueno, ¿cuántos detenidos, Catherine, al final? Sí, 22. Algunos al inicio, que eran más bien por cortar un vehículo que estaba por encargo con robo, que eran cuatro personas, y después 22 por distintos delitos. Por daño a la infraestructura pública y también a la autoridad pública, que en este caso a Carabineros, terminó una persona lesionada. Y también por desórdenes generados en las inmediaciones. Para los que conocen al Monumental y la gente que es de regiones que no sabe, Monumental queda en un lugar que tiene arterias bien grandes. Está Vicuña Maquiena y está Departamental. Departamental es una vía en la que circulan muchísimas micros, autos, se ve el tránsito interrumpido en un horario de funcionamiento normal. Hay afectación también en las casas cercanas, porque también hay una zona residencial. Hay afectación al comercio, porque también está el mall con los impactos que eso genera. Entonces, desde todo punto de vista hay complicaciones. Yo me quedaría con el análisis y la reflexión que hace Karen y también con la que haces tú, Rodrigo. Primero, lo que dice la Karen de la salud mental. Hemos visto después de la pandemia impactos en varias esferas, en el ámbito de la educación, en el ámbito del fútbol, lo que vimos también el otro día en el concierto de Daddy Yankee, por ejemplo. Y también, por otro lado, la forma en la que el Estado debe abordar esto para poder dar solución finalmente a un problema. Y la idea es que todos podamos ir al fútbol, si es que lo queremos, con tranquilidad, con pasividad y que lo pasemos bien. Que no sea un momento en el que tengamos que salir asustados del estadio o preocupados por lo que está pasando afuera. Y los eventos masivos, pues, Katy, yo creo que vienen también tantas posibilidades de reencontrarnos de manera presencial, que sean momentos de compartir con la familia y que no se transformen en un peligro como lo que acabamos de ver. De pasarlo muy bien. Gracias, Katy. Nos vemos más ratito. Muchas gracias.